¡Suscríbete al canal! Esta es la iglesia de San Jacinto, la iglesia más antigua de la provincia del Guayas. Tiene más de 350 años. Se dice que antes sepultaban a los pobladores en la iglesia. También la leyenda cuenta que un sacerdote la quiso quemar. Y es uno de los principales atractivos turísticos del Morro. Bueno, y me encuentro en la parte más alta de la iglesia de San Jacinto. Y aquí está la parte del campanario. Aquí es donde tocan las campanas cuando empieza o va a empezar la misa. ¡Digan aventuristas! Estos son los aventuristas que estaban saludándonos ahora. Y estos son nuestros amiguitos que hicimos aquí en el Morro. Porque todos somos... ¡Aventuristas! ¡Eso! Y nos contaron de un lugar con mucha tradición. Y que su principal atractivo es que elaboran el pan en un horno que tiene más de 100 años. ¡Eso que huele por aquí! ¡Uy, sí! El olor es... ¡Ya pues vamos! ¡Ya pues vamos! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenas! ¡El olor nos... nos trajo hasta acá! Sí, tuvimos que detenernos porque el olor nos llamó. Cuéntanos un poquitito porque sabemos que esta es una panadería de tradición de muchos años. Bueno, exactamente. La panadería pertenece a la familia Consuelo, ya. Estamos con la cuarta generación, ya. ¿Cuarta generación? O sea que estamos hablando ya de cuántos años. Ya si quiere unos 100 años, hermano. ¡100 años! Lo que le llaman al turista de lo que es hornada en horno de leña. Horno de leña. ¿Y lo podemos ver? ¿Lo podemos ver? Ok, gracias. Y este horno, casualmente, ¿cuánto tiempo tienes? Los mismos años que tiene la casa, 100 años. A ver, ya se lo ha rezanado un poco. Perdón que la interrumpa, pero yo sí quiero una quesadilla recién salida del horno y de leña, así que la quiero probar. Permítame, Unita. ¡Claro! ¡Qué delicia! La metí mal, pero es la primera vez que meto, así que no sabes que enojar. Un hijo me dice, nunca más te dejo meter. ¡Suscríbete al canal!